Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Hugo Estorna Yolo Silva y estamos hoy en un nuevo conversatorio que en realidad no es en directo, sino que va a ser en diferido con el gran pensador conservador hispanoamericano Miklos Lukács, que el día de hoy accedió a ayudarnos con esta entrevista sobre cuestiones más tecnológicas y no tanto sobre filosofía conservadora, que en realidad son las dos áreas en donde más se mueve él. Entonces, bienvenido Miklos. Muchas gracias Hugo por la invitación y bueno, dispuesto a hablar de lo que te parezca interesante. Entonces, no sé, para como algunas personas que tal vez no te conozcan, yo creo que ya dentro de este ámbito te conocen casi todos, pero igual si quieres hacer tú alguna pequeña presentación de qué es lo que haces, qué es lo que has estudiado, de dónde eres. Entonces, eso siempre es bueno para iniciar el programa. No, está bien. Soy peruano, soy un profesor investigador de la Universidad de San Martín de Porres en la actualidad, en la Cátedra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Me doctoré en la Universidad de Manchester, en la Alliance Manchester Business School de la Universidad de Manchester en Management, pero con mención en Políticas de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Innovación de Manchester. Y bueno, me he dedicado a la investigación durante casi toda mi vida. Enseñado en Perú, en San Martín School of Business, en Manchester en Inglaterra, en Essex en Inglaterra y bueno, eso es a lo que me dedico. Todo lo que sea filosofía de la tecnología, tecnologías convergentes, filosofía política también y bueno, por ahí en las intersecciones de todos esos temas. Gracias, Miklas. Bueno, o sea, el tema de ahora era justamente sobre cuestiones tecnológicas que yo personalmente domino muy superficialmente, pero aquí mi amigo Ángel me pasó algunos datos para hacerte preguntas porque realmente hay convergencia entre toda la filosofía postmoderna y el progresismo con el poder que está teniendo la tecnología cada vez más. Entonces, más o menos voy a ir orientando las preguntas por ahí. La primera que tengo en realidad es sobre qué implicaciones tecnológicas están en la Agenda 2030, que es algo promovido por la ONU pero con agresividad actualmente. Claro, a ver, sé que se ha venido hablando bastante de la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero creo que fijar el cambio hacia esa agenda es un error. Esa agenda es solamente otro punto dentro de la, vamos a decir, del maratón que existe. La Agenda no apunta a 2030, la Agenda en el más corto plazo apunta a 2050. Ese es el año realmente de cambio, ¿no? Donde pues, donde quienes están impulsando estos cambios van a evaluar hasta qué punto lo que ellos propusieron se llegó a implementar. La Agenda 2030 es una agenda de mediano plazo simplemente, es como una especie de narrativa que legitima, por lo menos para esta década, los cambios que se quieren implementar, que no solamente son cambios a nivel político y económico, sino principalmente, y esto es lo que vengo sosteniendo hace tiempo, es el cambio o la aceptación de que el ser humano puede cambiar gracias a la tecnología. Es decir, crear las condiciones para que se abran las mentes y se permita en algún momento que los humanos seamos sujetos de experimentación con la tecnología. O sea, aquí voy a añadir algún tema adicional porque realmente esto no es aparente dentro de la promoción del progresismo que vemos en el momento, en el día de hoy. Bueno, entonces, uno tal vez se confunde cómo puede estar una cuestión de desarrollo económico y de liberalización social, está relacionada realmente con el transhumanismo, que es al final a lo que nos referimos. Entonces, si quieres un poquito expandirle a este punto, después ya voy a hablar de más temas que son más aterrizados. Bueno, es una pregunta bastante amplia porque obliga a tocar en varios aspectos. Lo político y lo económico siempre van a ser relevantes en la vida del ser humano. Lo político es relevante en la medida en que te dice cómo se va a distribuir y ejercer el poder en una sociedad. Así que eso siempre va a estar en la picota, eso siempre es un tema de importancia. Lo económico también es importante porque, vamos a decir, versa alrededor de la asignación óptima de recursos, de la distribución de esos recursos, y tiene una relación directa con el aspecto político. Ahí hay una crítica, de paso, que le cae a estas tendencias liberales que solo se fijan en la economía, que no entienden que la economía y la política siempre han ido de la mano. De hecho, los liberales clásicos, vamos a decir hasta Marx, hasta mil, fines del siglo XIX, inicios del XX, en algunas tendencias, tú tenías political economy. O sea, la economía era economía política. Y ya a partir, vamos a decir, con mucha fuerza, desde la segunda mitad del siglo XX, inicialmente con las teorías de desarrollo económico, o growth economics, o economía del crecimiento, y después también con el desarrollo de la economía, vamos a decir, liberal, neoliberal, escuelas de Chicago y todo este tipo de escuelas, se matematizó demasiado la economía. Pero el punto aquí importante es que economía y política siempre han ido de la mano. Así que esos temas van a estar siempre en la discusión pública. El problema es, y lo que yo sostengo, es que esta fijación con lo político y lo económico está ocultando un tema que es aún más fundamental, fundamental, que es la concepción del ser humano, de lo que somos como especie. Porque ahora no se abre solamente el camino a la tecnología para ayudar a reconfigurar estos modelos económicos y políticos, sino principalmente a reconfigurar lo que significa ser humano. Y ahí entra el transhumanismo, no como ya no una ideología marginal, sino legitimada en el propio discurso de la Cuarta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial es un concepto que se genera en un foro económico internacional, que es el Foro Económico Mundial, que no tiene mayor poder. El FEM no tiene un poder real. Klaus Schwab no tiene un poder real. Es simplemente la cara visible de un conjunto de grupos de poder relacionados al sector corporativo transnacional, que son los que realmente están moviendo el mundo a través de la filantropía, a través de las donaciones, de los lobbies, del activismo mediático. Entonces, el transhumanismo deja de ser ya una ideología marginal para ubicarse en el corazón del debate público internacional. El problema es que, y eso es una crítica directa a los políticos que hay en España, a los políticos en Perú, a los políticos en Argentina, en todas partes, que son de oposición al progresismo en general, que siguen obsesionados con esta dicotomía izquierda-derecha y no están viendo, más allá de sus narices, entendiendo que la amenaza no solamente es al modelo político y económico, sino a la generación de condiciones ideales, género, aborto, eutanasia, etcétera, que tienden a relativizar al ser humano, que tienden a instrumentalizar al ser humano para que posteriormente se valide la aplicación de tecnologías al propio ser humano. Ese es el punto. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer notar, pero no sé cuánto éxito tenga hasta el momento. Justamente para cerrar, y esto es más una pregunta de sí o no, tú me estás diciendo que ya no se trata de una dicotomía izquierda-derecha en temas económicos, sino que en realidad se trata de una lucha entre una hipercivilización y una civilización humana en asuntos espirituales. A ver, repito, no sé si sea así o no, lo voy a responder de esta manera. Lo político y lo económico sigue siendo y va a seguir siendo relevante. Punto uno. Dos. Más relevante aún es la amenaza que plantea esta agenda progresista, ¿no? Basada en el cambio tecnológico y en la ciencia, y en la creencia y en la fe en la ciencia para modificarnos a nosotros como especie. Ahora, no estoy diciendo que vaya a haber una producción en masa de transhumanistas, o sea, uy, que nos van a meter a una fábrica. No, no estoy diciendo eso. No quiero generar este escenario distópico de ciencia ficción. No es necesario. Tú no necesitas masificar esto al inicio. Lo que necesitas es simplemente un, ¿no? Un, ¿cómo se llama este? El punto, el efecto mariposa. Necesitas que uno, que uno acepte para que después, no sé, que uno se ampute los brazos. Vamos a poner un ejemplo, un caso hipotético. Pueden ser diferentes cosas. Una persona que vaya y se ampute los brazos porque quiere ponerse brazos robóticos sin necesidad de hacerlo. Es decir, que sea un trans capaz. No tenía ningún problema, pero quiso superar sus limitaciones físicas y se puso estos brazos de titanio con los cuales puede cargar 200 kilos. Te basta ese solo para que después, ya rota esa, roto, destruido ese absoluto, otros más vayan uniéndose a esa tendencia. Y con el adoctrinamiento que tú ves en las escuelas, en las universidades, en los medios de prensa, la permisividad y las facilidades que dan los gobiernos de turno, progresistas, para el cambio de estas agendas, ese, el peor efecto va a ser que van a ser de la voluntad propia de las personas. Es decir, es una tiranía perfecta porque destruyes lo que somos a partir de la voluntad de aquellos que buscan emanciparse a través de la tecnología. Ese es el punto. Perfecto. Ahora ya aterrizando un poco más al tema tecnológico, porque no todo se orienta hacia una transformación física, sino también a través de una transformación de lo que Hayek decía, los procesos de conocimiento, la dispersión del conocimiento en la sociedad. Y aquí viene el tema del data, que yo particularmente no lo entiendo mucho, pero me preocupa porque realmente la cantidad de datos tan mínimos como simplemente una reacción en una red social pueden revelar tanto sobre la personalidad y sobre las preferencias de una persona. Entonces quisiera que le analice un poco tanto desde sus puntos positivos hasta las consecuencias que puede significar en esa dirección transhumanista a la que se nos está llevando dentro de este consenso global. Claro. Lo primero que diría es que no todo tiene que ser vinculado necesariamente al transhumanismo, es decir, al cambio que sea al cambio que se aspira de la naturaleza y la condición del ser humano, sino que todas estas cosas van emparejadas. O sea, no puedes analizar y por eso es tan complejo. Y eso es lo que yo creo que hace difícil entender, porque aparte de eso, la principal limitante para entender estos procesos de cambio hoy son que la gente y especialmente los políticos, quienes tendrían que representarnos en el espacio político son profundamente ignorantes sobre las posibilidades tecnológicas y el estado del arte de la tecnología, la frontera tecnológica. No tienen idea de las tecnologías, no tienen idea, tienen una noción de lo que son, pero no tienen idea del impacto que tienen hasta dónde han llegado. Varias cosas que se calificaban de ciencia ficción ya no son ciencia ficción, ahora son técnicamente posibles. Y creo que esa ignorancia limita mucho la capacidad de ver más allá de la agenda 2030, como te decía. No es una agenda 2030, es una agenda, podríamos decir, la agenda 2045, que es la agenda que plantea Ray Kurzweil, ¿no? Este transhumanista singularitario que dice que en ese momento vamos a llevar a la singularidad tecnológica. Es decir, a un momento de cambio, el cambio tecnológico va a ser tan rápido que la gente va a perder sentido de lo que está ocurriendo. Y en ese momento viene, pues, el surgimiento de la era de la inteligencia artificial, ¿no? La toma de decisiones por parte de máquinas y una serie de escenarios que hoy parecen ser ciencia ficción, pero quién sabe, ¿no? Qué podría pasar más adelante. ¿Cuál era la pregunta, no? Para afinarla. Un poco sobre la relación de Big Data con todo este cambio. Entonces, volviendo a esta idea de la limitación de la tecnología, Big Data es un concepto que te dice que toda la información que generamos digitalmente termina siendo de tal volumen, ¿no? Que necesita ser procesada por computadoras que tengan un poder de procesamiento lo suficientemente fuerte como para hacer sentido de esa data. Y dos, instrumentos estadísticos o algoritmos que te permitan hacer sentido de esa data. La data en sí, como tal, no tiene mayor relevancia si es que no eres capaz de organizarla, categorizarla, sistematizarla y sacar a partir de ella patrones, tendencias que te permitan tomar decisiones. Ahora, las decisiones ya no las están tomando gradualmente los seres humanos, sino las están tomando los algoritmos. Vamos a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Cositas ahorita triviales, ¿no? Pero estás usando el Waze, estás manejando y le pides a Waze o a Google Maps que te dé la dirección más corta. Estás cediendo el poder de toma de decisión a la máquina. O cuando estás viendo Netflix y prendes el Netflix y te aparecen las recomendaciones de las películas, no es que las hayas recomendado tú, las ha recomendado el algoritmo en base a tus preferencias individuales. Entonces, ahorita, claro, son cosas muy pequeñitas, pero después quizás los algoritmos decidan quiénes son sujetos de crédito y quiénes no. Ahora ya está ocurriendo, ¿no? Entonces ya no vas a pasar por una evaluación de un equipo de personas, sino un algoritmo que va a ver tus parámetros en redes, tu cantidad de plato. O sea, van a tener un perfil completo tuyo, ya lo tienen, y en base a esos parámetros matemáticos van a determinar si es que te dan o no un crédito. El punto es que la Big Data, es el enorme volumen de información que se genera por cada cosa que hacemos. Y uno de los aparatos principales, si no el más importante ahora, es esto, un celular. A partir del celular, todas las interacciones que tú tienes en ese celular son registradas. ¿Con quiénes hablas? ¿Con quiénes no hablas? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cuál es tu tono de voz? ¿En qué fotos apareces? ¿En cuáles no? ¿Qué compras? ¿A qué horas compras? ¿Cuáles son tus hábitos de consumo? ¿Tus estados de ánimo? Lo evalúan todo. Solamente para que te des una idea. Facebook, ¿no? Facebook, la plataforma de inteligencia artificial de Facebook se llama Facebook Learner Flow, ¿ok? Y Facebook Learner Flow es una plataforma que tiene más o menos 10.000 parámetros de medición en base a Big Data. Entonces, no solamente van a ver tus fotos y van a saber que eres tú cuando te escanean en estas fotos, sino, por ejemplo, el tono de voz con el cual estás hablando en el Messenger. Van a saber si estás enojado, si estás triste, si estás melancólico. Lo van a relacionar con otros puntos de información porque van a cruzar todos esos puntos de información. Quizás algo pasó ese día. Van a conocer tus experiencias políticas. Y en base a eso, obviamente, si te conocen tanto, pueden terminar condicionando tu comportamiento. Eso es lo más grave. Eso puedes lograrlo con Big Data. Y a partir de la Big Data tienes todos estos problemas. El primero, el condicionamiento de tu comportamiento y la predicción de ese comportamiento. Creo que esas son las dos, ¿no? Que te conocen tanto que incluso en situaciones aleatorias pueden determinar con hasta 80, 90 por ciento de efectividad qué decisión vas a tomar en un escenario determinado. Y esto es gravísimo porque, claro, te pones a pensar y dices, bueno, no tienen una bola de cristal, casi ni la necesitan. Porque ya tienen tanta, tanta información tuya que, y además somos criaturas de hábitos. Entonces ya pueden más o menos proyectar qué tipo de decisiones vas a tomar. Entonces así te pueden condicionar para una elección. Pueden generar algún tipo de evento en la red o algún tipo de interacción para condicionar o direccionar tu voto para estimular que compres algo en determinado momento, ¿no? Para que tomes alguna acción en vivo. O sea, no sé si estoy haciendo, explicándome bien, pero es así de grave la situación. Ese es el problema. ¿Qué cosas buenas tienes con Big Data? Bueno, la inteligencia artificial también tiene aplicaciones maravillosas. Lo que hace es, puedes reducir, minimizar el margen de error humano a niveles realmente dramáticos. Entonces, por ejemplo, tú podrías utilizar inteligencia artificial, vamos a decir, en casos para pilotear, por ejemplo, automóviles. Yo creo que los automóviles autónomos sí tienen una promesa importante en la medida que cuando estén muy bien perfeccionados, los accidentes de tránsito van a ser casi una cosa del pasado. Esas son cosas positivas. O puedes, en base, ¿no? A data que te llega de producción, de consumo, minimizar la merma o el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, porque puedes saber en una localidad cuánto, ¿no? En un pueblo o en una ciudad cuánto se consume de peras, cuánto se consume de manzanas, cuánto comen las personas en los restaurantes. Entonces, puedes ajustar las porciones. No sé si me vas entendiendo. Ahí hay cosas muy positivas, creo yo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero el costo, el costo de eso es que tu privacidad es completamente vulnerada y estás sometido literalmente, ¿no? Es como que te vas poniendo las cuerdas del titiridero. Al final son los algoritmos los que terminan decidiendo por ti y eso plantea un gran problema. El tema de la... Hablaste dos temas aquí. El último me llamó la atención sobre una cuestión de producción que, en el mejor de los casos, podría llevar a una economía de posta escasez. Pero eso es un tema demasiado complejo. El otro es sobre los algoritmos y la singularidad en donde la tecnología avanza tan rápido e incluso es autorreplicante. La tecnología se está mejorando a sí misma. Exacto. En donde los seres humanos ya no tenemos ningún control sobre nuestras creaciones. Entonces, ahí va el otro punto. Si es que podemos beneficiarnos de una inteligencia artificial y... o si es que esto puede desnaturalizarnos buscando que algunas personas trasciendan a este estado de homo deus o si es que directamente el ser humano va a ser descartado de la... de la operación. Bueno, el primer... Esa es una pregunta muy importante y depende de quién te dé la respuesta. Si la respuesta te la da el dueño o uno de los principales accionistas o desarrolladores de la inteligencia artificial, te va a decir que es fantástico. Obviamente. Aquellos que vayan a ser afectados por este cambio tecnológico a partir, por ejemplo, de la inteligencia artificial, eso no va a ser fantástico. Cuando entren, por ejemplo, ¿no? Se estima que este año más o menos 70 millones de empleos alrededor del mundo van a ser perdidos en manos de la inteligencia artificial y esta cifra va a ir aumentando a medida que los algoritmos se vayan perfeccionando y se vayan encontrando más aplicaciones. Entonces, claro, te están vendiendo la idea de que vas a tener tiempo para crear, vas a tener tiempo para establecer relaciones humanas, vas a tener tiempo para soñar, para tener placer. Eso es el discurso que te están vendiendo, es un discurso inversamente proporcional con lo que va a ser la realidad una vez que se instalen estos sistemas. ¿Por qué? Porque se minimiza, ¿no? En esta agenda hipertecnológica se minimiza mucho o no se evalúa con, en su verdadera dimensión, la importancia de lo trascendental para el ser humano, ¿no? Lo que significan conceptos como este valor, como propósito en la vida, ¿no? Utilidad, no en el sentido de utilidad en cuanto a utilidad material, sino el hecho de ser reconocido por otros como valioso para una comunidad, la dignidad que te da el trabajo, ¿no? Eso es muy importante en las personas, eso no se está considerando. Entonces, claro, te dicen, no te preocupes, va a llegar un algoritmo que te va, ¿no? Va a terminar, o sea, van a llegar, va a llegar una tecnología que te va a terminar reemplazando, te va a ser completamente irrelevante, pero tú vas a tener tiempo para tocar guitarra y ver tus películas y comer todo lo que se te dé la gana. Eso es mentira. Porque, le pongo un caso práctico, la gente que no ha hecho nada durante mucho tiempo no se siente inútil, o sea, lo peor que te puede pasar como ser humano no es que te odien o que te amen, o sea, no que te amen, no es que te odien, sino lo peor que puede pasar es que seas irrelevante, que no le importes a nadie. Eso es lo peor. Y el problema es que cuando la agencia artificial, es decir, la agencia, la acción del algoritmo, toma, o sea, establece una primacía sobre la agencia del hombre, la capacidad del ser humano de actuar por su propia voluntad, ¿no? De la autodeterminación. En ese momento es la abolición del ser humano como tal, porque ¿cuál es tu propósito en la vida? O sea, somos más que estructuras biológicas que consumen y tienen un ciclo y desaparecen. Tenemos varias cosas entre medio. Ese es el problema, que no se está valorando eso y mucha gente está condenada a la irrelevancia producto de estos algoritmos. Entonces, para esa gente que no sabe lo que se viene, dos tipos, ¿no? Aquellos que sí saben y no quieren ese futuro, no quieren ser reemplazados, no quieren ser irrelevantes. Y aquellos ingenuos que creen que esta tecnología los va a emancipar cuando en realidad los va a volver irrelevantes o sujetos de esa tecnología. O sea, no una tecnología al servicio del ser humano, sino al revés. Aquí quiero conectar con dos ideas. Primero, la de la fatal arrogancia que menciona Hayek, en donde efectivamente las personas, ya no serían las personas, sino la propia tecnología, se creería capaz de planificar nuestras vidas. No solamente la producción, sino también nuestras actividades. Las cosas más básicas que realiza cualquier ser humano, eso por un lado. Y por otro lado, el mito del progreso, que creo que el que mejor expone esto es John Gray. Y habla de que, sí, estamos progresando, estamos volviendo los más prósperos. Pero, ¿a qué costo? ¿Hacia dónde estamos progresando? Entonces, también relacionarle el tema tanto de la tecnología, del desarrollo tecnológico, el big data, el transhumanismo, con estas ideas. O sea, hay realmente una consecuencia y un punto en el que tenemos que decir, hasta aquí nomás, aquí me acuerdo de un poco todo el lore que hay en la serie de Dune, de Frank Herbert, en donde él dice que efectivamente hubo una suerte de yihad, de guerra santa, para impedir el avance tecnológico más allá de cierto punto en donde la gente ya no podía ir más allá. Entonces, no sé si es que tú crees que puede decirse de manera racional hasta aquí, este es el límite con la tecnología. Yo creo que no, es que yo no soy un enemigo del desarrollo tecnológico. Yo creo que deberíamos explorar las fronteras de la tecnología y expandirlas. Puente cuando me dice, uy, este es un anti, este es un, este es un anarcoprimitivista, yo les digo, están completamente, son unos ignorantes, unos ignorantes porquería. Yo estoy a favor del desarrollo tecnológico. Encuentro que la tecnología ha sido tremendamente útil. Mi crítica no es al desarrollo tecnológico, sino al propósito de ese desarrollo tecnológico. ¿Cómo se aplica esa tecnología y los resultados de la aplicación de esa tecnología? Y también desde una perspectiva deontológica, considero que hay ciertos principios que no deben ser violados a priori. Por ejemplo, la integridad del ser humano como especie. Yo no tengo problemas, por ejemplo, al decir que si es que vas a aplicar edición genética o biotecnología para curar enfermedades en el ser humano de carácter genético, enfermedades como el cáncer, si te encuentras terapias para eso, me parece fantástico. Me parece fantástico y vamos a ver una tendencia, esto nos guste o no, esto va a pasar. ¿Quién sabe a qué niveles de desarrollo llegarán en 300, 400, 500 años? Va a ser un mundo completamente diferente al nuestro, pero totalmente diferente. En los cuales utilices la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Lo más probable es que va a aumentar la esperanza de vida notoriamente en los próximos 100 años. Realmente, así como vimos esta explosión en el último siglo, probablemente veamos una explosión hacia el próximo siglo. Vas a ver cambios completos en los hábitos de las personas, en las maneras de relacionarse a estas personas. Pero, por ejemplo, cuando me dices, vamos a empezar a experimentar con los seres humanos y la idea es que ya sean algoritmos los que determinen quiénes nacen y quiénes no nacen, en dónde nacen, cosas tan sencillas. Naces dentro de tu mamá. Eso ya no se tiene que dar por hecho, porque ahora estás generando tecnologías que buscan tercerizar la reproducción humana ¿para qué? Para tener fines más productivos. O sea, conceptos como valor, dignidad, identidad, completamente demolidos. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo este desarrollo tecnológico si al final estás atentando contra lo que tú eres? Si tú tienes esa tecnología al servicio, por ejemplo, de, vamos a decir, actividades terapéuticas. Me parece fantástico. Pero cuando empiezas a hablar de castrarte, ¿no? Castrarte para sentirte de otro género, que es un pretranshumanismo en realidad. O cuando te hablaba de esto de cortarse los brazos o sacarse los ojos para ponerse cámaras, sin necesidad de hacerlo, eso me parece absurdo. Eso me parece absurdo. Eso es lo que yo estoy, eso es lo que yo trato de alertar. O sea, ¿en qué medida es progreso si es que ese progreso termina destruyendo lo que tú eres? No, pero para bajar un poco la historia que sí suena de la apocalíptica, a pesar de lo positivo, yo creo que hay que hablar también de cosas buenas que nos ha traído la tecnología. Y aquí va el tema del blockchain, sobre todo para cuestiones de descentralización, desde la propia economía hasta la propia política, el poder mismo. Entonces, tal vez un poco hablar de cómo se puede utilizar esa tecnología para regresar o más bien para preservar una calidad y una naturaleza humana en sus mejores condiciones. Y aquí te pongo el ejemplo del Bitcoin. El Bitcoin ha generado enorme valor, sirve para tener transacciones que no se rastreen como con el oro. Y se está intentando utilizarla también para hacer procesos democráticos verdaderamente privados en el voto y en las elecciones. Entonces, creo que hay aplicaciones que también son positivas y que yo creo que se alinean con lo que tú me indicabas antes de la tecnología para mejorar la calidad de vida. En principio, sí. Tú dices, claro, es fantástico descentralización, nadie controla la información y todos los cambios van a ser registrados en todas las computadoras que estén involucradas en esa. O sea, es una red descentralizada de datos. Perfecto. Hasta esas redes descentralizadas de datos pueden estar bajo control. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de estructuras en las cuales tú puedes determinar quiénes administran esa información. Con el poder computacional que tú tienes, tú puedes determinar cuáles son todos los terminales de esa red. Perfectamente. O sea, no están, no son, no son, este, invencibles o impenetrables ante el control. Y otra cosa, te lo voy a poner de esta manera, cuando llegue la computación cuántica, que eso también va a llegar, blockchain desaparece de un plumazo. Eso va a ser destrucción creativa inmediata. Porque todo el sistema de passwords, ¿no? Todo el sistema de almacenamiento y distribución de datos van a ser completamente demolidos por la computación cuántica que opera en una dimensión diferente. O sea, absolutamente toda la tecnología, toda, tiene sus puntos débiles. Que sea más difícil no significa que sea invencible. Y ese es el problema. Se guarda mucha esperanza frente a estos temas. Ya el desarrollo de la computación cuántica está teniendo avances realmente impresionantes. Los chinos acaban de sacar una computadora cuántica que es 23 mil veces más potente que la computadora cuántica que había generado Google. ¿No? Entonces, la velocidad, la velocidad del cambio tecnológico es tal que en estos momentos asegurar de que una tecnología llegó para quedarse aún si es, por ejemplo, una tecnología como el blockchain es un acto de optimismo más que eso. Y la gente que está desarrollando estas tecnologías está viendo mucho más allá de lo que nosotros podemos ver porque son ellos los que establecen la dirección de esa tecnología. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a lanzar los productos? ¿Qué tipo? Ellos probablemente estén manejando tecnologías que nosotros vamos a conocer acá en 5 o 6 años. Por ejemplo, entonces tiene la ventaja de la información. Y con respecto al Bitcoin, claro, el Bitcoin es una especie del patrón oro digital. Hemos visto la cotización, el precio de un Bitcoin ha aumentado brutalmente, sobre todo después de la compra que hizo Musk en 1.500 millones de dólares donde elevó el precio de la noche a la mañana creo que fue un 20%. Y creo que ahorita debe estar cotizando cerca de los 60.000 dólares si es que mal no me equivoco. Y se estima que eso va a aumentar y que se estima que puede llegar incluso a los 100.000 dólares. El punto es el siguiente. ¿Cuánta gente tiene Bitcoin? Muy democrático, ¿no es? ¿Cuántos pueden comprar Bitcoin? Ni siquiera tienes que comprar un Bitcoin. Puedes comprar 0.05 Bitcoin. ¿Cuántos tienen para comprar eso? Y otra cosa, ¿quién te garantiza que eso no es un esquema piramidal o que va a ser una especulación total y que termina cayendo completamente? Musk se puede dar el lujo porque tiene 170.000 millones de dólares más para disponer, pero para una familia que tiene un ingreso medio de 12.000, 15.000 dólares al año, comprar 0.5 Bitcoins está completamente fuera de consideración. ¿Cuántas de esas personas quedan fuera de la economía digital? Ese es el problema. Entonces al final lo que tú estás viendo como un instrumento de liberación de poderes porque no hay una fe de ahí que te controle sino que es simplemente la interacción de las personas lo que determinan. Es un sistema de confianza finalmente. ¿Cuántos tienen la confianza de aceptarte esta moneda como un tipo de cambio? Que es lo que ha estado haciendo Musk también. Ya puedes comprar Bitcoins, ya puedes comprar Teslas con Bitcoin, por ejemplo. Pero de ahí, o sea, ¿quién te garantiza que esto no termina siendo una otra burbuja más y desaparece? Hay gente que puede darse el lujo de jugar con su dinero porque le sobra comprando y especulando no solamente con Bitcoin, también pueden comprar Ethereum, pueden comprar Cardana, pueden comprar diferentes criptomonedas. Pero ¿quién te garantiza que eso va a consolidarse? Esto último que tú me dices me agradó bastante porque se orienta a la idea de libertad ordenada, muy propia de los conservadores. No se trata de la libertad por sí misma, sino el fin de la libertad. También cómo acceder a eso. Es algo que siempre yo le he criticado no al liberalismo, no a los liberales que a los autores liberales, vamos a decir, a los que yo respeto, la austríaca, por ejemplo, Hayek me parece paradigmático, me parece un autor muy, muy potente. Pero me refiero a los activistas, a los apologistas del liberalismo del siglo XXI, esta manga de payasitos que se autoproclaman liberales y creen que tú tienes que rendirles una pleitesía porque te han dicho que son liberales y que son distintos. A esos payasos ni un respeto. ¿Por qué? Porque esos payasos lo único, o sea, piensan que la libertad no es un medio, que eso es la libertad, finalmente es un medio, sino que estos sujetos ven a la libertad como un fin. La libertad ante todo, o sea, es una consigna ya casi, con esa pasión que tienen los radicales zurdos con el tema este del odio contra el proletario, o sea, contra el capitalista y el mercado y toda la cuestión. La libertad ante todo y que esto que el otro, pero la libertad como un fin no te sirve para nada. O sea, ¿para qué quieres ser libre? Para ser libre. ¿Pero qué estupidez? Quiero ser libre para ser feliz, para realizarme, para ser pleno, para eso. No sé. Listo, dime, estamos. Entonces, a ver, hay más temas porque a mí me gusta un poco todo lo que ha promovido la neoreacción a nivel intelectual en los últimos 10 años y pues Nick Land, que es uno de los grandes autores paradigmáticos de la neoreacción de la ilustración oscura, él se acerca mucho al ideal transhumanista, pero no como algo positivo, sino a través de toda la literatura de horror. Entonces, él un poco a través de estas metáforas habla de una suerte de tecnoflatonismo con características norcoreanas dentro de la evolución política de la sociedad. Entonces, uno termina siendo esclavo pensando que es libre, pero está controlado por cosas que ni siquiera puede entender racionalmente. Vamos a ponerlo. Claro, Lamb tiene una aproximación bastante tétrica y oscura a este futuro de cambio tecnológico, pero vamos a ponerlo en este plano. Una de las críticas que hacen los transhumanistas al pasado, especialmente al conservadurismo, es que es un modelo de pensamiento ya totalmente desfasado, que no considera las potencialidades del post-humano y que porque nos adherimos y nos anclamos a estas estructuras religiosas, estos pensamientos religiosos que son retrógradas y que no nos sirven para nada. Entonces, te dicen finalmente ahora, cuando dejes de creer en este opio, vas a ser realmente libre y la tecnología te va a liberar. Esa es la gran promesa el transhumanismo y por eso que es tan atractivo sobre todo para la gente joven. Por un lado, tienes el cristianismo, por ejemplo, que te ofrece sacrificio, dolor, sufrimiento, servicio a los demás, una serie de cosas, te vas a morir recién más allá, vas a conocer el paraíso, o sea, todo está hecho para que no te guste. Y por el otro lado, tienen la oferta transhumanista que te dice, oye, acá tienes, mira, drogas, comida, todo lo que quieras, mujeres las más guapas, vas a vivir 300 años, vas a vagar casi todo el día, te puedes ir a la piscina después y vas a tener superpoderes y vas a tener superpoderes porque la tecnología te va a hacer poco menos que un, que un este, ¿cómo se llama? Stark de Iron Man, Tony Stark, vas a ser el próximo Tony Stark. Entonces, tú comparas, pones eso en la mente de un muchachito de 14, 15, 16 años, va a hacer la evaluación y te va a decir, bueno, no está tan difícil, no está tan difícil que cuál tengo que decir, pero asumamos que te haces el cambio y que entras a esta idea de liberación mediante la tecnología y pongamos que empiezas a experimentar con tu cuerpo y te empiezas a implantar cosas, Neuralinks y brazos biónicos y cámaras para ver en 3D en tu ojo y nanobots para que mantengan tu flora intestinal al máximo, etcétera, etcétera, etcétera. va a llegar un punto en el cual vas a tener tanto aparato tecnológico dentro de ti que ya definirte como humano ya cada vez va a ser más difícil a medida que vaya pasando el tiempo y más de estas fusiones se estén realizando. El punto es el siguiente, ¿quién desarrolla esa tecnología? ¿La desarrollas tú en tu casa? ¿Tienes tú el conocimiento para desarrollar esa prótesis o vas a depender de la empresa que te provee de ese brazo biónico o de esa camarita? ¿Qué pasa si no pagas tu suscripción mensual? Uy, no pagué con mis criptomonedas la suscripción mensual de Neuralite. Te apagan. O sabes que, mira, dijiste algo que no me gustó contra tu opinión política, no me gustó, te voy a desactivar el brazo porque nosotros no toleramos la tecnofobia. Esto hará cualquier tontería, simplemente quiero que entiendas el propósito. Al final, no es que vas a ser más libre, vas a ser mucho más esclavo porque vas a depender ni siquiera de Dios, vas a depender de empresas en la tierra que van a determinar si es que funcionas o no funcionas. No sé si hago el punto, no sé si dejo claro el punto. Es absurdo creer que uno se va a independizar de la opresión cristiana, de la opresión a este Dios que nos ha hecho primitivos y que no nos deja avanzar creyendo que uno va a emanciparse con la tecnología. Estos imbéciles van a ser mucho más dependientes de otros amos que van a ser de carne y hueso o de metal o híbridos, quién sabe, que van a estar viendo cómo te comportas, ¿no? Y si estás al día con tus pagos, etcétera, etcétera. Quién sabe. Pero el punto es que pueden desactivarte remotamente y no les va a generar gran problema. Puede ser un sistema de control realmente puro también. En justamente la falibilidad, en la limitación humana están ciertas cosas que nos permiten ser más libres. la empatía que puede tener un tirano va a ser mucho más humana que la tiranía que puede tener un algoritmo o una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no logra percibir los sentimientos, no logra empatizar con el ser humano porque no es ser humano. Entonces, realmente, lo que haga una inteligencia artificial que puede ser infinitamente más opresivo, infinitamente más abusivo, no es comparable con el peor de los dictadores que podría haber estado en la Tierra. Es que ni siquiera va a ser este... Lo peor de todo es que ni siquiera va a ser un punto a consideración de la inteligencia artificial porque literalmente estás lidiando con una nueva... Es como que lleguen extraterrestres y te empiezas a lidiar con extraterrestres. O sea, cambia todo. El concepto moral humana desaparece. ¿Cómo compatibilizas tú la moral del algoritmo con la moral del ser humano? El algoritmo no tiene moral. Opera en base a axiomas matemáticos. Eso no es punto. Es llevar el... Vamos a decir, el utilitarismo ya a un nivel, a un estado puro. Y el utilitarismo en un estado puro ahí es la absoluta carencia de moral porque algo va a ser valioso dependiendo de los parámetros que ese algoritmo encuentre valiosos. quizás sea mientras más estúpido más valioso. Entonces la gente más... O sea, estoy poniendo un ejemplo X, ¿no? O ciertos estándares de belleza. Mira, ¿sabes qué? Este está medio feo, ¿no? Este desaparece, no es útil. Este está... Este es muy chico, tampoco no entra en nuestros parámetros, por lo tanto, lo empezó. Puedes encontrar diferentes parámetros donde puedes ir literalmente dejándole a la máquina que aplique una especie de eugenesia positiva donde la máquina elija ciertas características que son deseables, ¿no? El algoritmo elija ciertas características que son deseables y para las cuales no necesito un programador humano porque ya existen algoritmos que aprenden en base a la data de cero, intuitivamente. Eso es lo grave. Entonces, ¿a qué te enfrentas? Platón, o sea, jubilas a todos los filósofos. Sócrates, Platón, chao, desaparecieron. Es absolutamente irrelevante. No es compatible esa moral del algoritmo que es la moralidad. No hay una moral humana. Entender la moral humana desde la máquina es imposible. Para terminar con una nota un poco más positiva porque realmente intentar entender los temas de tecnología con todo el desarrollo y con la propia naturaleza humana es duro. Pero para terminar con una nota más positiva, ¿cómo crees tú que se puede conciliar estos ideales de lo bueno, lo verdadero y lo bello con el desarrollo tecnológico? Bueno, en primer lugar tendría que haber una mayor democratización del desarrollo tecnológico, de las aplicaciones de esa tecnología. Lo que ves ahora es una enorme concentración de poder, o sea, estructuras oligopólicas a lo largo de todos los sectores tecnológicos. Y esto te lleva abiertamente a un control, o sea, a un poder de tal magnitud que quienes ejercen ese poder tampoco van a tener contrapesos y ya hemos visto a lo largo de la historia cómo ese poder acumulado sin contrapesos deriva inevitablemente en tiranías. Entonces creo que tiene que haber ese aspecto de mayor democratización, mayor acceso. Segundo, mayor transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia. O sea, ellos saben todos de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellos. Y cuando hablo de ellos, hablo de los generadores, difusores y promotores de esas tecnologías. Las asimetrías de información, las asimetrías políticas y económicas son enormes. Ve la riqueza de unos versus la riqueza de otros. El poder político y la influencia de unos versus el poder político y la influencia de otros. Hasta que esas asimetrías no sean minimizadas, no vas a poder tener un futuro realmente promisorio en este tema. Lo otro sería vamos a decir checks and balances, o sea, contrapesos institucionales a estos, ¿no? Que no existen. O sea, ni siquiera los estados ahora pueden contraponerse a esta predominancia, ¿no? En la toma de decisiones públicas, por ejemplo, tienen gigantes corporativos tecnológicos. Eso me parece gravísimo. Entonces, en la medida en que tú no resuelvas esas cada vez más grandes desigualdades y cada vez más dramáticas, creo que se abre el camino para un mundo de abusos, para un mundo que brinda pocas esperanzas, porque va a ser un mundo feliz para muy poquitos y un mundo absolutamente distópico para la mayoría. Pues sí, y el tema de la belleza es que también la tecnología, a menos que sea diseñada para el ser humano y no para sí misma, procura ser bella, procura ser agradable incluso a nuestra percepción, pero en el momento en donde se rompe esa simbiosis natural, tecnología, ser humano, la tecnología deja de ser bella y eso lo vemos con el propio análisis de datos, con la Big Data. La Big Data no es bella, ni siquiera dentro de la percepción visual que uno tiene porque son volúmenes enormes de datos, no es bella. Y realmente por ahí también hay otro problema. Claro, aquí me podría poner relativista, ¿no? Hay mucha belleza en la matemática porque al final eso es, eso es, no es la expresión de una realidad a través de otro lenguaje. Yo creo que eso sí tiene, que no podamos comprenderla o que no podamos controlarla o manejarla no la hace menos bella. Pero, sí, pues el problema sería qué criterios de belleza tienen quienes controlan esas tecnologías y que aún tienen el poder para controlarlas. Y eso, sí, ahí podemos afirmar con absoluta, ¿no? Con absoluta propiedad que los estándares estéticos de quienes manejan estas tecnologías son bastante deplorables. Ahí está todo el tema del género, la gente LGBT, que son, eso es lo que, aspirar a eso, claro, es lo antiestético en realidad, porque todavía nos estamos entendiendo como humanos. Todavía. Pero bueno, ha sido una gran, gran conversación, Miklos, a mí me encanta hablar contigo porque son temas que la mayor parte de gente dentro de nuestro ámbito no conoce y no domina. O sea, a mí me gusta justamente por tu formación conservadora, yo sé que creo que tú fuiste pupilo de Roger Scruton y tener a alguien que haya estado en la línea de pensamiento de él hablando de temas de los que no se habla muy usualmente en Hispanoamérica y bueno, en Hispanoósfera es para mí fantástico, así que te agradezco muchísimo y espero también volver a tenerte en el canal, tal vez a ti solo, tal vez discutiendo con alguien más. Ok, Hugo, un fuerte abrazo, ha sido un placer estar contigo, Ángel que está detrás de cámara también le mando un fuerte abrazo y bueno, espero un consejo de conejo, empiecen a informarse sobre todo los más jovencitos que se informen sobre estas tecnologías y que entiendan que no todo lo que brilla es oro y que hasta las tecnologías que les ofrecen la mayor felicidad también pueden ir aparejadas con enormes desgracias si es que no son bien aplicadas, así que infórmense sobre eso. Muchas gracias, nos vemos mucho. Fuerte abrazo.